Lo que hicimos, uno de esos eran las mafias agrarias. Las mafias agrarias, que es una práctica que se desarrolla, además nos preocupa porque uno es el factor externo o el enemigo, nuestro enemigo de clase, que busca ahorcar a los productores del campo. Pero otra que es la que nos preocupa de verdad, son estas mafias o grupos de personas que desde la institucionalidad plantean el negocio, plantean la corrupción como una modalidad para acumular riqueza. Por ejemplo, hemos denunciado en muchas oportunidades que hay personas, algunos funcionarios de nuestras instituciones que prefieren vender los insumos agrícolas a las grandes mafias que posteriormente las llevan de contrabando a Colombia y no venderlas a los productores. Eso genera que los productores cuando van a buscar a comprar los insumos no los consiguen porque para ellos es preferible venderlo a las mafias o entregarlo a las mafias que entregarlo al productor que se lo va a pagar en un precio mucho más bajo. Pero también esas mafias también tienen que ver con la política financiera. El Estado venezolano o la revolución ha asignado recursos. Pero muchas veces hay algunos funcionarios en este sentido prefieren darle a sectores que le van a pagar un porcentaje por haberlo incorporado en la política financiera y entonces se excluye a los pequeños productores o a las familias humildes que realmente necesitan el financiamiento. Entonces esto es lo que nos preocupa a nosotros y hemos planteado también un plan y creemos que hay que hacer un proceso de revisión de nuestras instituciones agrarias para que nos siga pasando esto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Los factores externos de la derecha, la burguesía agraria empieza a cuestionar la política y a tratar de decir que es parte del legado del comandante Chávez o que en este caso ha sido fracasado. Nosotros decimos que el legado del comandante Chávez en materia agraria no ha fracasado. Lo que tenemos es que desarrollar y consolidar la propuesta agraria que planteó el comandante presidente Hugo Chávez para eso y el presidente Nicolás Maduro ha planteado la necesidad de la transformación del Estado y la lucha a afrontar contra la corrupción y en este caso el sector campesino está dispuesto a esa gran lucha, a esa gran batalla a denunciar a las mafias agrarias. Mire, nosotros hemos hecho denuncias, en una oportunidad hicimos una denuncia de una cantidad de ganado que traían de Brasil importado con drogas preferenciales y después lo llevaban de contrabando a Colombia y se volvía a comprar. Eso lo denunciamos en una oportunidad y se avanzó y ese ganado que iba de contrabando fue precisado y está en el Estado Apure en una de las unidades de producción y se va a entregar a los pequeños productores. Y eso se ha diputado por el tema de la organización también que ustedes han mantenido. Ya se nos ha agotado el tiempo. Hay un Congreso Nacional de Campesinos que se va a realizar el 10 de enero del año 2015, lo comentó el presidente Nicolás Maduro a propósito del 155 años del asesinato del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Es decir, queda mucho tema que hablar. El diputado también fue una parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y entiendo que también allí con respecto al tema de la producción hay aportes allí importantes. Queda bueno para otro programa conversar acerca de este tema y conversar un poco más. Claro, sí. Porque el año 2015, según lo que decía Nicolás Maduro ayer, yo lo veo como una gran batalla de Santinés otra vez. Así es. Y bueno, la batalla decisiva, la revolución. Y en este caso, esta revolución no va a soportar una traición más. Y todos los sectores sociales estamos dispuestos a acompañar al presidente Nicolás Maduro. Ahí, disfruta.